Sí, bueno, y es que estamos... ¡Ay, mío, boludo! ¿Vamos a ir? Sí, estamos ahí, aquí. ¡Ay, conté el pájaro! ¿Qué? ¿El pájaro? ¡El pájaro! ¡Hola, sal, pájaro, loco! ¿Qué? Pero yo te colo, porque tienes un aido. No te colo. No te colo, porque... No hace su empatía. Pero yo me quedé todo bien, sí. Y ni, 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 ni. ¡Chau, chau, chau, chau! Y ahora... ¡Fuelmo ahí! Y a niño murió. Y ahora que está la guerrera, es decir... Y yo todo, y ahora... Y ahora... Hablando el niño... Y el niño... Y el niño... Mabamba. ¡Hola, chicos! Y ahora... Y el niño... 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 Bueno... Bueno... Te ha gustado y... Y yo salí... Y como y era que... Y ese liste... Es para loco... Falso... Es falso... Sí... Yo soy falso... Yo no soy falso... Soy verdadero... Ni siquiera broma... Ya que hice mentira... Au... Parece que es para loco... Se parece... Pajar loco... Dime que no existe para loco... Es pajar loco... Solo que este niño... Es divino... La cuñica... Oye... Son patijas... Dime que... Bueno... Que eso es lo que decía... Yo con... Haber con... Mabamba... Y el niño... Es que ya no sé... Que estamos ahí... Oye... Dime que... Dime que... Dime que... Dime que... Sí... Dime que... Dime que... Dime que... Dime que... Dime que... Dime que... No se platica... Esto me unió... Un edu... Conmustu... Teín... Bueno... Con esto me asegúe... Se rucció... Dime... Buah... Ah... Tú... No se déjame... Es... Eh... Esperate... Uy... Se cayó... Espera que... Se cayó... paja loco hoy no ya se fue ese güey sí hoy ya el pejero del peluche hoy pero tú la pero tú la perdura oye soy el anunnos y yo soy otro mickey soy otro mickey verdad edu oye que es mi robo no es el robo es yo oye suena le queda que este un robo me quemó si puede hablar con este con este yo vi todos los patios sí sí que dije sí dije sí dije sí para acá porque el pajar loco se fue que el pajar loco me quiso paso si se fue porque ya que se para yo si para loco se fue ese es falso si lo viste que dijo yo es falso que es para loco falso? jovinito es que yo viste que es falso no y yo lo hice es falso yo 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 no 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 Deja de despegar, he estado despegando a nadie Bueno, he gustado el último episodio de Tornos Amigos